¿Qué ha sido un poco? ¡No me lo cago, pero no me dejes, maldita! ¡Melo muchacho! ¡Ya! ¡Mil, uno! ¡Mil, uno! ¡Mil, una puta madre! Tienen la manita muy acelerada. Oye, bro, mira, mira, mira. Yo pongo 40. Tú pongo 40. Sí, pues. En serio, y lo soltas. Pon 40, pon 40. ¿Sí? Y mira, yo esto te lo compro por 60. ¿60? Sí, por 60. Tú ganas 20, yo gano 20. Sí. ¿Ves? Así la vida es más fácil. Te los vendo de nuevo. ¡Ja, ja!